pues lamentable muy muy lamentable buenas noches amigas amigos estoy constituido en estos momentos aquí en lo que es la carretera que va con rumbo a tierras negras en estos momentos estoy enfocando como si vinieramos de tierras negras hacia la ciudad de pénjamo y pues voy a girar voy a girar aquí ustedes lo pueden apreciar las unidades policiacas las patrullas de la policía municipal de pénjamo que como siempre los primeros respondientes a cualquier incidencia que se presenta aquí en la región suroeste de guanajuato y en concreto dada su competencia pues lo que corresponde al municipio de pénjamo y pues muchísimas gracias a nuestro estimado auditorio que con sus telefonemas con sus mensajes vía whatsapp vía messenger pues nos informan lo que acontece aquí en nuestra región y vuelvo a reiterarlo ustedes lo pueden apreciar pues aquí aquí las unidades de la policía municipal elementos pues a pie tierra también custodiando custodiando la zona el área del teatro escenario de pues un incidente un incidente violento ahorita que veníamos subiendo aquí la cuesta encontramos a una unidad de auxilio de las de emergencia que en su interior pues lleva por ahí a una persona baleada baleada a balazos la persona pues va a recibir atención médica a un centro hospitalario pues esperemos que su estado de salud sea estable déjenme comentarles que pues según la información que ustedes amable auditorio nos están proporcionando pues al parecer al parecer no está confirmado oficialmente todavía al parecer hay una persona también fallecida es fuerte el movimiento policiaco que observo en estos momentos hay al menos pues unas cinco unidades de policía e inclusive ahorita que venía en el trayecto pues me pude percatar que hay otra unidad más abajo custodiando custodiando a el resto de sus compañeros déjenme decirles que pues se me hace muy atinada la la forma en que la policía municipal de pénjamo participa en estos operativos desde luego son estrategias que pues ellos ellos aplican a efecto de pues poder en un momento dado pues 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 participar 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 en todos estos eventos también déjenme decirles que en este operativo amigas amigos en la concurrencia de la policía a este incidente que hoy nos ocupa pues hay hay patrullas que están participando en un operativo intermunicipal pues sumadas sumadas a las patrullas a los elementos de la policía municipal de pénjamo están también los buenos amigos la policía municipal de abasolo guanajuato hay elementos también de la policía municipal de cuerámaro hasta donde puedo percibir el tráfico vehicular amigas amigos pues es lento el tráfico vehicular está siendo controlado por los propios elementos de la policía municipal a la espera a la espera de que arriben pues los elementos de la agencia de investigación criminal para efectos de recibir de los policías municipales lo que conocemos como cadena de mando y que sean ya pues los elementos de la agencia de investigación criminal los que se encarguen los que se encarguen de pues darle continuidad a esta incidencia que hoy nos ocupa ya van a ser movimiento movimiento de patrullas ayuda es la policía municipal de cuerámaro la que en estos momentos pues se está haciendo este movimiento de retiro vuelvo a reiterarlo la circulación vehicular pues no está bloqueada los elementos de la policía pues han tenido buen tino buen tino en pues controlar controlar pues el tráfico vehicular estoy observando también hay policía municipal de amigas amigos que pues no teníamos conocimiento de que se llevara a cabo este operativo el operativo intermunicipal lo cual pues nos da muchísimo gusto felicitar a los alcaldes a las alcaldesas de estos municipios por volver a implementar este tipo de operativos los operativos intermunicipales y en la vez en el día de de hoy pues vuelvo a reiterar lo están participando pues en esta persona que fue baleada y que ya fue trasladada a recibir atención médica y reitero por voz de los vecinos por voz de testigos pues se presume que hay una persona muerta también acribillada a balazos esto no es oficial no lo están comentando pero de ninguna manera lo hemos podido corroborar y vamos a esperar a que la fiscalía de justicia del estado pues emita el parte informativo y entonces si amigas amigos pues tener tener la información fidedigna y pues no no tergiversar para ustedes lo que está aconteciendo en estos momentos aquí en el en la carretera de acceso de su vida a la comunidad de tierras negras y puntos aledaños a la zona cerril a la zona alta del municipio de pénjamo pues amigas amigos los dejo con esta imagen vuelvo a reiterarlo pues elementos de las policías municipales de ir a puato a basolo cuerama y pénjamo en acción operativo intermunicipal que hoy participa en este hecho de sangre que pues desgraciadamente les estoy comentando tengan ustedes una excelente noche